Hola, mi nombre es Josef Obana, vivo aquí en el desierto, en el Sahara, y trabajo aquí en el albergue Luazis. Estoy contento de conocer la asociación de Marjaba. La idea es para ayudar a las familias y enseñar a la gente que viene aquí para visitarnos el desierto, hacer un poco la diferencia de vida, de ver y ver, la vida española, y para ver un poco un intercambio de cultura. ¡Suscríbete al canal! Pero yo no sé ni dónde iba, porque hemos salido de la albergue y íbamos a hacer pasteles. ¿Pasteles de qué? Yo qué sé, pasteles de típicos, tipo árabe, ¿no? Sí. Ya veo, ya. Fui un poco flipado, o sea, ya, esto ya se acaba, tú como todavía... ¿Qué, con ganas de tornar ya? Bueno, con ganas, ganas, es lo que hay. Es lo que hay. Aquí es mi casa, donde vivo yo, mis padres y una hermana. Ahora aquí estamos con mi hermana y sus amigas para aprendernos cómo se hacen galletas. Ahora sería el momento de... de prendre conclusiones. Es todo esto, ¿sabes? Pero se acaba. Me estuviste diciendo que me tenía que disculpar con la chica marroquí cuando volviese. Entonces he pensado que yo no sé si me va a dar luego allí el impulso de ir a disculparme, pero al menos aquí, grabar un vídeo o algo, no lo sé. No, 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 no. Bueno, eso ha de ser un tancament de un procés. Ya no me estoy enterando de cuántas cita hay que echarle. ¿Has visto? Luego ya no se habrá de las galletas. Idiota. Te voy a meter una galleta. Eso no te lo crees ni tú. Un galletón. No te lo crees ni tú. Una vez más me estás amenazando ante la cámara, ¿eh? Oye, ¿por qué te has puesto tan guapo por hablar conmigo o qué? No, 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 que pasa que ahora surto o me en vaig a prendre algo. ¿Amb qui? ¿Amb qui, amb qui? Ya te lo explicaré cuando vingui, si me vens a ver. Pero una churri. Ni churri ni nada, escolta, que em diguis las conclusiones. O un churro. Truchi, 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 truchi. Me parece a mí que tú... Oye, que te podría llevar muy bien con el pavocai aquí, con el David, con la cámara. ¿Tú quieres parar con la cámara? Que es que ya verás tú al final. Escolta, conclusiones. Yo creo que también le va a churro. Conclusions. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Ah, pues nada! ¡Ahh! ¡Adiós! No, pero quiero cantar esta canción porque es una canción que habla de viajar. La continuación, ¿no? Un impulso a seguir viajando. And get your key and run, takes the sea That's all we'll have when the world is through Baby, we we ain't got nothing but love Darling, you got enough for the both of us Este hombre nació un día en la panadería Que sus padres tenían a medias con su tía Su padre dijo, qué feo eres cabrón Que en la escuela era el más feo, era el cachondeo Y a la hora del recreo, jugando al veo veo El pobre Eliseo jugaba solo y juraba en arameo Eliseo, siempre te dejan de lado Te preguntas, por qué eres tan desgraciado Eliseo, eres feo Ay, déjame que eres feo Eliseo, eres feo Ya, se acabó Te felicito, te felicito por la parte que te toca Lo que has hecho no es tan fácil, tan fácil Pero lo has hecho Muy bien Tú sigues igual, por eso hablando igual de lento Será posible Eh, Víctor Digues Que gracias, tío De res, a tú Vale A tú, gracias a tú por confiar Guay Gracias, tío Gracias, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.